Espectacular chicos, seguimos cocinando estas croquetas de verduras que quedaron inconclusas y que todos dicen, no, no, termínenla porque los chicos comen las verduras. Por favor. Esta es casi la única manera que algunos chicos comen verduras, así que aprendetela. ¿Qué hicimos? Una salsa blanca bien, bien espesa con 60 de manteca, 60 de harina y medio litro de leche. La condimentamos y la dejamos enfriar, esto es lo más importante, la dejás enfriar. Salteamos tres paquetes de espinaca, la mitad de esos paquetes la procesamos y la otra mitad, perdón, me moví un poquito esto y no se veía bien, y la otra mitad, ahí va, la tenemos cortadita para que se note más la textura. Ahí va, el cabrón me dice, sí, ahí se vio bien, bueno. Vamos a volcar entonces para teñir bien la espinaca procesada sobre la salsa blanca fría, eso es lo más importante, y la espinaca también cortadita. Si en tu casa tenés acelga, lo haces con acelga. Si lo querés hacer con calabaza, por ejemplo, también lo podés hacer con calabaza. Lo importante es ir midiendo la humedad que tiene esto para poder armar las croquetas. Si lo hacen con acelga, guarden las pencas. ¡Ah, no se lo mersito! ¡Ay, sí, está bien buenísimo! ¡No se lo mersito! Sos un poeta, ¿qué querés que te diga? Exactamente, guarden las pencas si lo hacen con acelga. ¿Qué le vamos a agregar además a esto? Unas claras. Si querés agregarle un huevo, le agregás un huevo. Yo prefería agregarle dos claras para que no salga más light la cosa, porque sabés que la yema tiene un poquito más de grasa, entonces esto es pura proteína para que amalgame un poquito. Entonces, agregamos las claras y ¿qué más vamos a agregar? Para que le dé sabor y también textura, 100 gramos de queso rallado. Sabor esto a full. ¡Qué rico, qué rico, Simé! No, no sabés, Juan, esto les encanta a los chicos. ¿Qué más? Diga, diga, diga. Se vienen las vacaciones de invierno, ¿eh? Así que tenés que hacer un montón de todo eso para cuando vienen los chicos, ¿viste que vienen los amigos de los campañeritos? Totalmente, me encantó esa idea. Abastecete para las vacaciones de invierno que te vienen todos a ver películas a tu casa y te van a pedir para comer. ¿Qué le vamos a agregar? Unas galletitas procesadas. O sea, galletitas de agua o si querés, pan miga de pan procesado. ¿Para qué? Para que le dé un poquito de textura a esto y nos sea más fácil armarlo. No demasiado, porque si no se va a secar mucho, pero un poquito, digamos. Yo le puse más o menos unas seis galletitas procesadas. Si vos ves que necesitas más, le pones más. Ahí va. Una vez que lo tenemos mezclado esto, nos vamos a mojar las manos nuevamente. ¿Para qué? Para poder armar bien estas croquetas. Son bastante húmedas, que es lo rico de estas croquetas, o sea que vas a tener que hacerlo con cuidado. Me mojé las manos, tengo las manos brillosas porque me las mojé con agua. Voy a agarrar un pedacito, ahí va. Voy a agarrar un poquito de esta masa y con la mano simplemente hago una bolita. ¿Qué hago? La paso por harina primero. Ahí va. Y cuando la paso por harina, ya le voy dando la formita. ¿Ves? Que ahí ya es más fácil. Por harina, la pasamos por huevo, donde lo tengo por acá, en un costadito. Por huevo, como cuando haces una milanesa. Ahí va. Y la pasás por pan rallado. Ahora cuando la pasás por el pan rallado, ya te ayudás para dejarla bien, bien armadita, redondita. ¿Qué haces? Mismo procedimiento que con las paletitas de pollo. Una vez que tenés la croqueta armada, la vas a poner sobre un plato. Armas muchas sobre el plato, podés separar las diferentes capas con otros separadores y los llevas al freezer. Una vez que eso esté hecho una roca, como estas que estuvieron en el freezer desde ayer, mirá. Están listas. Las podés juntar todas en una bolsa y listo. Las tenés preparadas para las vacaciones de invierno para que todos los puedan comer. ¿Cómo las cocinas? Directamente las sacás del freezer y las mandás. O a la fritura o al horno caliente, caliente con un poco de aceite. Las sacás y tenés unas croquetas de verdura listas, muy, muy ricas para disfrutar. Espero que les haya gustado. Que lo hagan en su casa para los chicos. Los chicos seguramente se lo van a pedir y con el dedo lleno de pan rallado lo digo. Y ahora nos vamos a ir con Juan que tiene una lasaña espectacular para prepararnos. A ver Juan. Muchas gracias, Ime. Están buenísimas. Ya anotamos las recetas y hacer muchas a meter en el freezer que se viene en las vacaciones de invierno. Bueno, para arrancar te presento la receta. Vamos a una lasaña con masa para tarta. No tenés que amasar. Directamente vas a utilizar la masa para tarta, ¿viste? Para usar la pascualina, la redonda. Vas a usar las dos. Ahora después te muestro cómo la estiramos. Y lo que tiene dentro esta lasaña son capas de berenjena, una salsa de tomate muy simple que ya voy a arrancar a hacer. Tenés una cacerolita bien caliente. Le vas a agregar dos latas de tomate, del tomate triturado. Y aparte lo que tiene es una salsa blanca, bien espesa, parecida a la que hizo Ime, pero espesada con huevo que te voy a mostrar. Y unas bolitas, bolitas de carne. Arrancamos con la receta. Tenés cacerolita caliente y dos. Te haces espacio acá. Yo ya la estoy calentando. Directamente, fíjate lo fácil que es esta salsa, ¿eh? Directamente pones el tomate acá. Dos buenos vasos, dos latas, está perfecto. ¿Qué le voy a poner a esto? Un poco de ajo rallado. Con un ajo rallado es suficiente. Fíjate la diferencia. No salteé el ajo, no empecé por un fondo salteando cebolla ni nada de eso. Simplemente un poco de ajo, un poco de tomate, una hojita de laurel adentro, un poco de sal, por supuesto. Si ves que el tomate está un poco ácido, le pones una cucharada de azúcar. Si no, no. Ahí nomás. Los condimentos que vos quieras, importante mezclar bien acá el tema del ajo. Lo mezclás bien y ahora lo vas a dejar tranquilito ahí que rompe hervor. Estas son recetas fáciles. O sea, vos directamente pones esto ahí y ya empezás a hacer otra cosa. En este caso vamos a esperar a que rompe hervor y lo vamos a servir durante 15 minutos. Es suficiente. Por otro lado, tenemos que ir haciendo las berenjenas. Las berenjenas, importante, cuando las vas a comprar, observar que esta parte de acá, que este cabito, esté bien verde. Mientras más verdes están, más frescas están. Hace menos tiempo que salieron de la planta. Lo mismo también que estén duritas y que no sean muy grandes. Si son muy grandes, tienen muchas semillas, son muy amargas. Entonces, lo que vas a hacer es simplemente cortar el cabito. Lo voy a poner esto por acá. Y cortás láminas a lo largo, finitas, más o menos medio centímetro. Acá tengo una base, me apoyo bien y empezás a cortar láminas. Medio centímetro está bien, no más, ¿eh? Y mucho más finitas tampoco porque, si no, te van a quedar demasiado, demasiado, bueno, justamente finitas y se te van a romper. Yo, después, la idea es que cortes todo. Si tenés mandolina, podés usar mandolina, funciona muy bien. Y algo importante para cocinar las berenjenas es no usar mucho aceite, en este caso. Por supuesto que la podés freír, pero en este caso no es necesario. Vas a usar una sartén, poquito aceite en el fondo, no mucho, un poquito. Y las vas a poner ahí a que se doren de un lado, luego las das vuelta y que se doren del otro. La sartén está calentándose. No tiene que estar muy caliente, directamente lo pones ahí. Lo que va a pasar, como es una esponja, es que se va a absorber todo el aceite, la misma berenjena. Pero después, cuando caliente bien y empiece a dorar, va a empezar a alargar el aceite. Y ahí va a empezar a dorar, la vas a poder dar vuelta, va a seguir dorando. Cuando no le pongas sal todavía, recién al final. ¡Qué rico! Es rico, es rico, esto es muy, muy rico. Bueno, ya expliqué lo de la berenjena, expliqué lo de la salsa. ¿Viste? La salsa es súper fácil. La salsa es súper fácil. Sí, 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 se hace rapidísimo. Pero lo que me mató que quiero aprender es lo de la masa también. Después te voy a mostrar cómo se hace la masa y cómo se estira. Porque es súper, súper fácil. Bien. Vamos con las bolitas. Bien, las bolitas. Bolitas de carne. A ver. Medio kilo de carne picada común, la que vos elijas. Sí. Un chorizo colorado. Le saqué la piel. Bien. Y lo piqué. Un chorizo entero. Esto tiene mucho, mucho sabor. Ya no necesita casi condimento. Bien. Ahí va. Poné todo este chorizo. Un poco de ajo rallado. Fíjate, es una receta fácil. En dos minutos la haces. Bien. Entonces, le pones ajito rallado. Bien. Un ajito rallado está bien. Súper sabrosas van a quedar. Sal acá, no mucho, pero hay que ponerle sal. Claro, porque ya el chorizo colorado ya tiene mucho condimento. El chorizo colorado tiene mucho condimento. Bien. Y nada más, si querés le pones un poquito de ají molido, pero no mucho, porque ya con lo que tiene el chorizo colorado es suficiente. Bien. Esto es algo parecido a lo que hiciste vos antes. Bien. Con la manito amasás, pero, ¿sabés qué? No mucho. Bien. Un poquito, como para que se una nada más. Si vos amasás mucho te quedan como duritas, como chiclosas las bolitas. Bien. Solo un poquitito. Ahí va. Y por otro lado, que estoy teniendo acá, una sartén con un poco de aceite, un centímetro de aceite. Va a ser una fritura rápida, no necesitas tanto aceite. Bien. Te agarrás esto así. ¿Te puedo ayudar? Sí, claro, sí. Son unas bolitas, sí, pero chiquititas, un centímetro, no tienen que ser perfectas. Son unas bolitas, ¿se ven? Ahí. Ahí. Ahí se vio. Ahí va. Bien. Chiquititas. ¿Por qué hago bolitas y vos me decís, y no haces una boloñesa, ponele acá? Bien. Porque queda mucho más rico, queda, tiene otra textura la misma. Totalmente, te vas encontrando las bolitas en la lasaña. Esa es la idea, y tiene como mucha más superficie dorada, porque ahora vamos a ir poniendo las bolitas y las vamos a dorar todas. Esto se fría así, sin nada, sin otra cosa. Sin nada, no necesitas el aceite. Entonces tenés el relleno de las berenjenas que las salteaste. Exactamente. La salsita. La salsita. Las albondiguitas. Las berenjenas. Y por último, tenés una salsa blanca, que es como la que hizo Cime, yo la enfrío un poquitito y a esta salsa blanca le ponés dos huevos, quiero que quede bien amalgamada, que quede más gruesita. Bien. Y bien condimentada. Y bien condimentada. Un poquito de pimienta, pimienta blanca le podés poner, le podés poner un poquito de queso rallado y ya tenés todo lo necesario para poder armar esta lasaña. Perfecto. Las bolitas todavía no las pongo a freír, Sime, porque no está caliente el aceite. Ahora cuando esté caliente las pongo a freír y las paso a la salsa. Espectacular. Juan se preparó ya todo como toda su misamplás para en un ratito preparar esa lasaña que está ahí, que está impresionante. Ya vas a ver cómo queda después. Quiero ver cómo queda después, pero ahora nos vamos a un corte muy, muy chiquitito y ya seguimos cocinando con más cocineros argentinos. Te quiero para toda la vida. Para toda la vida. Te quiero para toda la vida. Te quiero para toda la vida.